Vamos a hablar hoy de una señora, de una señora muy hermosa, una actriz, una cantante, Hortens Schneider, Hortensia Schneider. Nos situamos en el segundo imperio, en París, allá durante la época de Luis Napoleón, de Napoleón III, la llamaban la reina del pueblo, Hortensia Schneider, nació el 30 de abril de 1833. O sea que no nos situamos nada durante el segundo imperio, sino que retrocedemos hasta el momento mismo del nacimiento de Hortensia. 30 de abril de 1833. Era hija de un sastre. Tuvo una infancia feliz en el taller de su padre, donde hacía toda clase de gracias para los visitantes, le obligaban a cantar para las visitas. Era hermosa y cuando empezó a crecer, llegó a tener un rostro perfecto, un cabello rubio tirando a rojo. No se ve cómo se puede tirar a rojo, pero bueno. Y un busto esplendoroso también. Bien, su temperamento era ardiente, osado y a menudo insolente, el temperamento de ella. Cuando tenía 15 años, su padre la recomendó a un taller de modista, con la esperanza de que siguiera la tradición familiar. Él era sastre, quería hacer de su hija una modista. Parece que desde hacía siglos, los Schneider se dedicaban a la confección y arreglo de todo tipo de ropas. Casa Schneider. Pero un día se presentó en el negocio un muchacho bastante mayor, que Hortensia, que era cajero en una tienda de armas, se llamaba Yang. Y parece que entre hilos, agujas, ovillos y madejas, el cajero Yang se convirtió en el primer amante de Hortensia Schneider. Parece que le hacía muchos regalos el cajero. Y en un momento, faltándole dinero para completar el precio de algún regalo, echó mano a la caja de donde trabajaba, con lo cual fue a parar a la cárcel y nunca más vio a Hortensia, que ni siquiera lo fue a visitar. Ella alternaba su aprendizaje del arte modista con clases de música. Tenía una voz bastante buena. En Burdeos no había un teatro importante, pero por unos pocos francos, la juventud de Burdeos podía asistir a una sociedad llamada Atené, en donde había todo tipo de espectáculos. Y en aquella sociedad, Hortensia participó en cientos de actividades, hizo todo tipo de papeles teatrales, distintos géneros, bodevil, ópera cómica, comedia, melodrama, aprendió a bailar un poco, y qué sé yo. El caso es que un día la contrataron para recorrer la capital con una compañía. Mejor dicho, no para recorrer la capital, sino para ir a la capital a cantar o a bailar o algo. Llegó a París en 1855, quedó deslumbrada. A los pocos días, un amigo suyo, llamado Bertelier, le presentó al músico Jacques Offenbach. Y vamos a detenernos, si ustedes me permiten, por un ratito en Jacques Offenbach. En realidad se llamaba Jacob Evers, había nacido en Colonia, y muy joven había emigrado a Francia, parece que tocaba muy bien el violonchelo, y había logrado que lo aceptaran en el conservatorio, gracias a la intervención de Cherubini, que era el director del conservatorio. Offenbach tenía mucha facilidad para crear melodías, era muy divertido tocando, imitaba con su instrumento durante los conciertos, el cacareo de las gallinas, y se divertía tocando las partituras de un modo extraño, que, por ejemplo, tocaba una nota así, la otra no, y con eso se divertían los demás músicos. Formó parte de la orquesta de la Ópera Comique, y ahí empezaron a conocerse sus composiciones, que eran valsecitos, fáciles y sentimentales. Era capaz de componer en cualquier momento y circunstancia, Offenbach. Sus amigos dicen que lo hacía incluso en medio de un baile, en su casa, en un rincón. Era muy friolento, además. No tiene nada que ver con su facilidad para la composición. Andaba siempre envuelto en abrigos de pieles, salía a la calle con frazadas en la espalda. En fin. Parece que un día se le incendió la casa a Offenbach. La Bildorfe, una casa que él había construido con enormes sacrificios. Y se le empezó a incendiar. Y Offenbach intentó salvar el piano. Y lo tiró por la ventana. Acción que, según sus palabras, lo destruyó en forma patética. Luego tomó una silla, se sentó en el jardín y tranquilamente asistió al espectáculo de la casa devorada por las llamas. Pero volvamos al encuentro de Hortensia Schneider con Jackson Offenbach. Parece que el compositor así nomás le tiró con desdén una partitura y le pidió que la descifrara. Entonces la muchacha, medio temblorosa, empezó a cantar y Offenbach quedó fascinado y la contrató. Y a partir de ese momento, Hortensia Schneider y Jackson Offenbach formaron un binomio muy exitoso en el teatro parisino. Pronto empezaron a conocerse las aventuras amorosas de la chica. Además de sus virtudes, lo que le valió más prestigio en esa época fue haberse convertido en favorita del duque Gramont Caderousse, que era el dandy más encantador de París. París era el arquetipo de la época, el duque Gramont, ¿no? El rey en los restaurantes, iba a la Maison Doré o al Tortoni, pero no a este, sino al de París. Y era miembro honorario del Jockey Club, pero no del de acá, sino de París. En qué edad más cerca. Claro. Y a los 25 años ya, de tanto andar por ahí en fiestas y en francachelas, ya estaba desgastado, tantos placeres. Era famoso por sus duelos. Se batía siempre a duelo. Por otra parte, el tipo era ateo, o agnóstico, no era creyente. Pero un día se batió con uno que había injuriado a la Virgen. Y después dijo que no lo hacía por creyente, sino porque no podía soportar oír hablar mal de una mujer. ¿Qué tal, eh? Por raro, eh. Ese era el conde Gramont. Bueno, Hortensia estaba muy enamorada del duque de Gramont, que resultó ser duque y no conde. Y tuvo con él un hijo, que resultó un desastre, naturalmente, imagínese, ¿no? Profesaba todos los vicios y se había hecho chorro, como si este no fuera, además, un vicio. Por ahí se enfermó el duque. En 1858 le agarró una fulería, se le declaró una tuberculosis, viajó a Egipto para intentar mejorar su salud en aquel clima, no pudo, y murió en París, triste y melancólico, a los 30 años de edad. A los 30 años de edad. Se murió y le dejó toda a Hortensia. Ella se olvidó de todos sus contratos, decidió dejar su carrera, imagínese a un taraguita. Offenbach, a quien lo habíamos dejado ahí, me dio ahí con una pequeña amistad, nada más, ¿no? Y una relación profesional. Pero claro, la mina dejó de cantar, se desesperó, intentó consolarla, Offenbach. Sin embargo, hay que decir que este amigo nunca quiso sumarse a la lista de los amantes de Hortensia Schneider. Para el músico, Hortensia hacía demasiado ruido y resultaba demasiado espectacular, sin que aclarara después el significado de sus palabras. Él la trataba afectuosamente, con una cierta autoridad paterna y nada más. A mí me parece que ella no le daba bolígica, ese es el asunto. Un día, retirada Hortensia en Burdeos, recibe un telegrama de Offenbach, en el que la invitaba a participar en una de sus obras. Y ella aceptó. Así se creó la bella Helena, que luego dio la vuelta al mundo, ¿no? Las óperas cómicas de Offenbach, interpretadas por Hortensia, recorrieron, este... Recorrieron el mundo. Fueron muy, muy exitosas. La más famosa de estas obras debe haber sido la Gran Duquesa de Gerolstein. La Gran Duquesa de Gerolstein coincidió con la Exposición Mundial de 1867 en París que reunió a todas las personas importantes del mundo. Cuando usted era importante tenía que ir a la Exposición Internacional de 1867. Ahí fue el que vive de Egipto, Ismail Bey, los emperadores de Rusia y de Alemania, todos. Lo que debemos decir con respecto a la Gran Duquesa de Gerolstein es que ese ducado, el de Gerolstein, no existió nunca. Si no, en la imaginación de Eugenio Su en los Misterios de París. Aquella, este... bella obra, ¿no? Bueno, en la obra de Offenbach aparecía el miedo a la guerra que se aproximaba. Pronto iban... iba a declararse la guerra franco-prusiana en 1870. Bueno, pero era una farsa militar, cortesana, una porquería. El zar Alejandro II de Rusia se había hecho reservar un palco para ver la Gran Duquesa de Gerolstein vía telégrafo. Se cuenta que durante sus días en París se lo vio desaparecer repentinamente de una cena al zar Alejandro. Por ahí estaban todos en la cena, Che y el zar desapareció. Lo buscaron por todas partes. Algunos pensaban que lo habían raptado los patriotas polacos que siempre andan por ahí raptando azares de Rusia. Pronto se averiguó que su majestad imperial se había hecho llevar al hotelito que tenía Hortensia en la rue Saint-Denis y que allí pasaba las noches en lugar del palacio que se le había asignado. Llegaron a visitarla también a Hortensia el gran duque Constantino, el rey Luis I de Portugal, príncipe de Gales, conde de Flandes, en fin. Y la meninita tiranizaba a todos con sus caprichos. Las crónicas dicen que pasaron por aquel hotelito y compartieron su pomposo lecho tres emperadores, siete reyes, un virrey, nueve grandes duques, dos archiduques, veintidós príncipes y una cantidad indeterminada de personas particulares. De todos estos macanudos, el único que estableció con ella una relación más o menos duradera fue el que vive de Egipto, Ismael Bey. Bey era medio verdoso de tés, como este que les habla, rechoncho y vivaracho. Bueno. Se consideraba un enamorado de París y un devoto de Hortensia. Era caprichoso como buen que vive y despilfarraba dinero por todos los güines. Un día, mientras descansaba en un balneario de Vichy, se sintió aburrido, este, mandó un telegrama a París que decía envíen melán a Schneider. Hablaba así porque no hablaba bien el idioma del que vive y los funcionarios de París porque lo mandó ahí al al Cuey d'Orsay ahí donde estaba la policía, qué sé yo. Los funcionarios creyeron que se trataba del gran industrial Schneider, director y fabricante de la industria pesada de guerra. Y entonces pensando que el que vive de Egipto iba a cursar un importante pedido de armas, yo qué sé, lo mandaron a buscar a Henri Schneider al balneario y lo mandaron al balneario. Y fue allá, imagínese, el fabricante de armas, Schneider, el tipo con una valija y llega y se encontró con el bajá, con el que vive, esperando con una toalla en la cintura y varios ramos de flores y dice, soy Schneider, dice el día. Y parece que la reunión no prosperó. No, ¿cómo has cambiado? En todos aquellos lugares, este, digo, lugares distinguidos, en donde a Hortensia le impedían la entrada por alguna razón, digo, imaginemos un lugar donde no la dejaran entrar, ¿no? a Hortensia, por no estar invitada, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, ella, ahí no la ha quemado, decía, paso a la gran duquesa de Heraldstein y se metía. Los guardias le cedían el paso porque, qué sé yo, pensarían que, que eso es algo. Incluso Napoleón III solía visitarla de vez en cuando, lo cual no nos sorprende en lo más mínimo, ¿no? Porque Napoleón III se anotaba en todas. Llega la guerra de 1870, guerra que arrasa con el Segundo Imperio y no sólo el Segundo Imperio se ve perjudicado, sino que se arruina la opereta de Offenbach y se arruina a Hortensia Schneider. Los tiempos cambiaron, ella se retiró de la vida pública. Cosa curiosa, se casó con un falso conde italiano, un gigoló de ojos almendrados, al cual abandonó en Florencia cuando se dio cuenta de que de que el Tano se había casado con ella solamente por su dinero. Se casó con un goruta que la iba de que la iba de conde. Lo último que musicalizó Offenbach fueron los cuentos de Hoffman que todos ustedes conocen. Atacado por la gota murió en 1880, dicen que Hortensia llegó corriendo para preguntar por la salud del maestro y encontró al portero llorando. El portero le dijo, Monsieur Offenbach ha fallecido sin sufrir, casi sin darse cuenta y ella le contestó, qué gran sorpresa tendrá cuando se entere. Y no se presentó nunca más. Se fue. el hijo que Hortensia había tenido con el duque de Gramont murió joven y ella sola se fue a vivir a Fecamp en el departamento de La Mancha. Allí se dedicó a obras benéficas en favor de los artistas y murió el 6 de mayo de 1920 ya cerca de nuestro tiempo a los 86 años de edad. Mirá vos, esta es la historia referida brevemente de Hortensia Schneider esta esta cantante esta falsa condesa falsa princesa y enamorada de duques archiduques marqueses condes y personas de toda índole. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Pues a ella a Hortensia pobrecita que después de todo no era tan mala y al bueno de Offenbach que fue el único que no se anotó en esa numerosa cola de de aristócratas ¿eh? Y es cierto que componía Offenbach una música facilonga una sopereta pero no está mal alguien tiene que hacer esa música está mal lo que acabo de decir está mal lo que lo que lo que acabo de decir es una música tache eso donde dice alguien tiene que hacer esa música no no hay necesidad pero digo esta frase parece demasiado despectiva la música de Offenbach que está bien está bastante bien y no estoy cierto de que la mala música sea indispensable a veces creo que sufrimos una presión tan grande de parte de los vendedores de basura que creemos que esa basura que nos venden es necesaria yo creo que no es necesaria y que es perjudicial y que alguna gente tiene bloqueada la posibilidad de de apropiarse mediante el conocimiento del gran arte justamente por por el lugar que ocupa en su vida este esa esa clase de música no es tan cierto que no haga daño la música la música barata el teatro barato el cine barato no estoy seguro de que no haga daño le juro no estoy seguro porque por lo pronto ocupa un lugar que en algunas vidas no deja resquicio para el ingreso de la de la maravilla del arte y una persona que nunca se ha asomado al arte es peor de lo que podría ser asomándose eso también estoy cierto no era el caso de Offenbach cuya música puede ser fácil pero tiene su encanto este después de todo la música no tiene por qué ser compleja no es necesario que sea compleja para que sea buena por lo general la gran música es también compleja pero no es indispensable se lo dedicamos entonces a Offenbach y al al que vive de Egipto don Ismael Ismael Bey pobrecito que estaba ahí en el balneario esperando a la mina y le cayó todo un señor Schneider dispuesto a venderle armas que el que el que vive no estaba dispuesto a comprar en lo absoluto y con qué podemos ilustrar esta este relato lleno de príncipes de princesas me gusta una canción que más que un tango parece una canción de cámara le hubiera gustado a Offenbach esta canción que canta Hugo del Carril y que se llama justamente como aquella princesa